Música Mi padre fue un poco el que me indujo a la música, él tocaba guitarra, por ahí me vino la gana de sacar melodía de la radio, en esa época no había internet, no teníamos esa facilidad, pero un poco me las arreglaba para esperar la canción, que pasaban a cierta hora y sacarla al oído. Listo, ¿estás listo muchachos? ¡Lavando! Música 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 Estoy un poco uniendo en mi trabajo un poco esa intensidad técnica que se ve en los temas en el repertorio clásico con la frescura de la música peruana Estoy haciendo mucho trabajo sobre música popular llevando un poco al ámbito de la guitarra solista del concierto No consigo existir sin la música He aprendido y me siento afortunado de poder hacerlo Trato un poco de, dentro de mis alumnos y mis clases que doy impartir esa idea de lo privilegiados que somos de tener la música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!